Yo siempre cuando tengo la oportunidad de aconsejar jóvenes adolescentes, les digo, traten de orar antes de enamorarse. Porque después de que tú te enamoras, es difícil de orar. Y si tú oras, todas las respuestas para ti van a ser las que tú quieres escuchar. No solamente en cómo se ve, no solamente en cómo se viste, es tú conocer el carácter. ¿Qué pasa? Últimamente vemos mucho que la gente entra en un noviazgo y después comienza a orar. Sí. Entonces, estamos en el noviazgo, pero ahí es que comenzamos a ver si es la voluntad de Dios. Yo veo hoy día que tú no sabes si la gente son novios o son esposos, porque andan juntos siempre. Dios te bendiga y bienvenido a este nuevo proyecto que hemos preparado para ti, doble C. Así que te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a darle me gusta y a compartir para que llegue a más personas y sea de edificación para sus vidas. Este nuevo podcast que hemos preparado para ti se llama En Punto, donde estaremos hablando de todos los temas que abarcan la iglesia, de todos los temas que abarca al cristiano, de cómo debemos dirigirnos y las cosas que no te han dicho y las cosas que deberían decirte. Estaremos invitando a personas preparadas que estarán hablando con nosotros, nos contarán sus experiencias, nos hablarán de esos temas, de qué debemos hacer y cómo debemos manejarnos en una vida cristiana. Sabemos que muchas iglesias se olvidan de hablar de ciertos temas a nuestra juventud. Por eso hoy queremos concientizar, hoy queremos traerte temas que sean de edificación para tu vida. Y en este día tenemos como invitada especial a Hany Cabrera. ¡Bienvenida! Muchas gracias, muchas gracias. Eres más que bienvenida. Ella es la primera a estar aquí con nosotros. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Ella está estrenando este podcast. Así que, así como ella, vendrán más personas en el nombre de Jesús que estarán edificando nuestras vidas con estos temas que estaremos hablando. Como decía, son temas que muchas veces olvidamos en las iglesias o que muchas veces, bueno, decimos que por la modernidad de los tiempos, los obviamos y los pasamos por alto. Sí. Pero, antes que nada, queremos que Hany se presente así. La audiencia sabe quién es Hany y también la puede seguir en sus redes sociales. Claro que sí. Hola, familia. Bendiciones para todos. Para mí, un honor estar invitada y ser la primera todavía más. Yo feliz de compartir con todos ustedes. Vamos a apoyar a Doble C en su proyecto, porque yo sé que va a ser de mucha bendición. Como dijo Katherine, mi nombre es Hany Cabrera. Encuéntrenme en Instagram, jecabreran01. Me pueden seguir. O Hany Cabrera en mi Facebook. Mi profesión estudié psicología. La ejercí por un tiempo. Y ya en los últimos años me he dedicado más en como consejería, pero no tanto en el área del comportamiento ni las emociones, sino más en temas de finanzas y cosas así. Pero consejería, en fin, porque me encanta trabajar con la gente. Me encanta poder ser de bendición para la gente. Y ahí estamos. Así que lo que podamos ser de ayuda a sus órdenes. Bueno, ya ustedes saben que tenemos una persona súper preparada para el tema que tenemos para ustedes en el día de hoy. Y dirían cuál es el tema de que nos van a hablar, ya que existen tantos podcasts cristianos. Pero queremos hablarle en esta tarde o en esta mañana, sea el horario que tú nos estés escuchando. Queremos hablarle sobre el noviazgo y sus límites, ya que dentro del noviazgo existen límites que debemos seguir como cristianos y que están todos avalados por la palabra de Dios. Eso es lo más importante. No va a ser solamente vamos a hablar del tema, pero también vamos a tener bases bíblicas que nos digan por qué debe haber límites en el noviazgo y por qué se debe hacer. Primero, Hanny, ¿qué es un noviazgo cristiano? Y qué tema tan interesante que han escogido ustedes, porque es un tema del cual hay muy poca orientación, muy poca guianza y más dentro de los medios nuestros de la iglesia. El noviazgo es una etapa, debe ser una etapa en una relación, pero debemos entender qué etapa es y qué cosas deben de pasar y qué no durante esa etapa. Entonces, la vida se compone por etapas, no importa. Tú sabes, en la escuela nos enseñaron, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Eso fue lo que nos enseñaron. Así es. Pero en esos pasos hay muchas cosas que van a pasar. Entonces, el noviazgo es una etapa dentro de una relación que se supone, dos personas se conocen, no van a entrar inmediatamente, mucho menos que a un cristiano, a esa etapa. Pero después de un tiempo van a entrar a esa etapa del noviazgo. Claro, bajo la guianza y la dirección del Señor. Pero una etapa que se supone que sea para conocerse en todos los ámbitos, menos el que la mayoría de la gente piensa, que es solamente el físico, ¿verdad? Sí, sí. Pero debe ser una etapa en la cual una relación debe de ir madurando y preparándose para la siguiente etapa, que se supone que si todo funciona, perdón, marcha bien, está dentro de la voluntad de Dios y todo, pues vaya a terminar en la siguiente etapa, que debe ser el matrimonio, que ya va a ser para toda la vida, de acuerdo a nuestra creencia sola. El noviazgo no es más que una etapa dentro de una relación que se supone prepare a la pareja para el matrimonio. Entonces, podemos decir que el noviazgo es la antesala del matrimonio. Totalmente. Y es sumamente importante porque un noviazgo saludable, y como tú hablas, dentro de sus límites, ¿ok? Es la puerta a un matrimonio estable. Y a un matrimonio exitoso, un matrimonio... El noviazgo te prepara para esa etapa. Debe de prepararte. Que ahí es donde muchas veces nuestros jóvenes fallan. Porque no lo ven así. No lo ven como una etapa de prepararte, de conocerlo, de conscientemente saber el paso que vas a dar en un futuro, que es de unir tu vida para siempre a una persona. Entonces, de eso se trata. De que entendamos la etapa y qué cosas deben de pasar allí. Para que el próximo paso, la próxima etapa, sea lo mejor posible. Lo más saludable posible y fuerte. Sabemos también que como creyentes, que como cristianos, que estamos en sus caminos, debe haber reglas. Y siempre he escuchado, y he vivido también, porque ya somos casadas y con hijos. Verdad, ya pasamos esa etapa. Claro que sí, ya pasamos la etapa del noviazgo. Sí, tenemos ya la experiencia. Siempre he escuchado que antes del noviazgo, cuando a ti te atrae la persona dentro de la iglesia, debes orar para que Dios te revele. Como decimos, le pones una prueba a Dios, Señor, que se hace esto. Pero esta parte se ha odiado. Ya se basan solamente en la atracción física. Por eso es que vemos muchos noviazgos que no duran. Entonces, hoy se comprometen con una persona, mañana con otra. También son límites que debe haber antes de proceder al noviazgo. ¿Qué experiencia nos puedes contar? ¿Qué has vivido? ¿Qué has visto? Porque uno dentro de la iglesia ve de todo. Lo ve todo, eso es cierto. Y mira, eso es un punto muy, muy importante, porque es lo que tú dices. Quizás nosotras venimos de un tiempo que eso fue lo que se nos enseñó. Sí. Y gracias a Dios que nos lo enseñaron, porque creo que nos enseñaron bien en ese sentido. De que mira, somos cristianos. Y nosotros que yo no nací en la iglesia, no me críen en el evangelio, pero vine al Señor a una edad muy temprana. Yo vine al Señor a una edad de 16 años, acabado de cumplir. Entonces, nos enseñó eso, de que primero debes orar, buscar la dirección de Dios, y luego pasar a la etapa, si se supone que tienes la aprobación del Señor y del noviazgo. Pero ¿qué pasa? Últimamente, en los últimos años, eso como que se ha ido perdiendo. Sí. Y ya nos vamos más a lo que es la atracción, sea física, sea emocional, sea lo que sea. Nos vamos a la atracción y ya, me gusta fulano, fulano es un muchacho que viene a la iglesia. Tú sabes, como que no nos vamos primero a lo que nos enseñó a nosotros, que es la parte espiritual, orar, buscar la guianza del Señor, sino como que nos brincamos, es como que tú estás subiendo en una escalera y te brinca un escalón, algo así. Entonces, así nos enseñó, y todavía yo creo que debe de ser así, orar primero. Yo siempre, cuando tengo la oportunidad de aconsejar jóvenes, adolescentes, les digo, yo sé que es difícil, porque yo lo viví, es difícil, pero les digo, traten de orar antes de enamorarse. Porque después que tú te enamoras, es difícil de orar. Y si tú oras, todas las respuestas para ti van a ser las que tú quieres escuchar. Así. Fácilamente. Entonces, yo les digo, traten de orar. Si tú sientes una atracción por alguien, ¿ok? Ora primero y dile, Señor, no me permita, y sé sincero con Dios, no me permite enamorarme de esta persona si esta no es la persona que tú tienes para mí, porque vas a sufrir. Así es. Vas a sufrir. Entonces, yo le digo a la gente, cuando tú te ves tus emociones, todavía no estén a flor de piel, que con tu mente fría, tú puedas orar. Porque cuando tienes la mente fría, tú puedes discernir mejor. Así es. Tú sabes. Cuando tú estás en la emoción y que olvídate, te pueden decir lo que te dicen. Uno no ve nada, uno no ve las banderitas rojas, uno no ve nada. Tú todo lo ves bueno. Así es. Tú todo lo ves bien. Entonces, yo siempre le digo a los jóvenes, oren primero. Tú sientes que tú eres una persona, ora al Señor. Y sé sincero con Dios. Y explícale cómo te sientes y dile, dirígeme, háblame, dime, tú sabes. Y poco a poco ir desarrollando eso. Y trata también de conocer un poquito más a esa persona desde afuera. Tú sabes, no dentro de una relación, sino antes de. De que tú puedas, sea una amistad, o sea, dentro de un círculo de personas que lo conozcan. Que tú puedas ver el carácter de esa persona. Claro. Que tú puedas ver cómo se comporta. Porque a veces uno siente una atracción. Tú puedes sentir algo. Pero hay veces que tú ves el carácter de la persona, lo que sea, y tú como que, espérate, espérate, tú sabes. Entonces, eso es muy importante. Orar debe de ser lo primero. Pero es difícil hacerlo, Catherine, cuando ya tú estás emocionalmente involucrado. Es difícil. Se puede, pero es difícil. Sí, así es. Por eso estamos hablando de este tema en el día de hoy, sobre los límites que debe haber en un noviazgo. Estamos en el siglo XXI y sabemos que ya se está cumpliendo la palabra. Ya se ha aprendido siempre cumpliendo, pero como que ahora como que lo vemos más. Más. Se viene cumpliendo donde a lo bueno le llamamos malo. Malo. Y a lo malo le llamamos bueno. Eso es cierto. Entonces, ¿cuáles son los límites, tanto bíblicos como morales, que debe llegar un cristiano, un joven cristiano o una persona cristiana? Porque muchas veces el noviazgo se da en personas que ya se divorciaron, viudos y todo lo demás. Están comenzando otra vez. Abarca todo el tema del noviazgo porque decimos, ah, no, supongamos, viuda, Dios no libre, me voy a casar, me voy a volver a casar. Y, ah, no, ya yo soy una mujer adulta, yo no necesito llevar un noviazgo como que yo soy una muchachita, ya podemos pasar al segundo plano. ¿Qué podemos decir en sí del noviazgo en los jóvenes y el noviazgo en personas que ya pasaron por ese proceso? Sigue siendo una etapa, Katherine. ¿Por qué te lo digo? Porque son personas diferentes. Sí. ¿Me entiendes? Si tú seas adolescente, seas joven, no te hayas casado o te casaste, te divorciaste, Dios libre, aunque no creemos en el divorcio, ¿verdad? Pero, ok. O enviudaste. O vino del mundo y se divorció en el mundo. También, por aquí o por allá, pasaste esa etapa, estabas en un matrimonio, no estabas en un matrimonio más y ahora vas a entrar en una relación con una persona nueva, la etapa no deja de ser la misma para ti que para una persona que lo está haciendo por primera vez. Así es. Es lo mismo. Porque, como yo le dije al principio, es una etapa que debe de prepararte para la siguiente. Y aunque tú ya hayas pasado por un matrimonio, una relación, lo que sea, tú debes de conocer esta. Es una persona nueva. Y que la palabra de Dios no hace excepciones. No. Entonces, eso es un punto. ¿Y qué pasa? Últimamente vemos mucho que la gente entra en un noviazgo y después comienza a orar. Sí. Entonces, estamos en el noviazgo, pero ahí es que comenzamos a ver si es la voluntad de Dios. Está fuerte. Y estamos, como dice mi pastor, estamos a Dios orando y con el mazo dando. Entonces, es difícil, por lo que le digo ahorita, es difícil tú captar o tú dejarte de ir por el Señor cuando ya tú estás en una relación, se puede hacer, claro, pero ya tú estás muy involucrado ya. Con los pies muy en el agua ya. Con el cuerpo entero ya en el agua. Entonces, después de querer orar y todo lo demás. Pero la etapa sigue siendo la misma. Prepararte para un matrimonio en un futuro. Así que tú seas adulta, tú seas viudo, no importa. Tú tienes que conocer esa persona con la cual tú vas a unir tu vida en matrimonio. Y de eso se trata el noviazgo. El noviazgo se supone, no es andar para arriba juntos, no. El noviazgo es tú conocer esa persona, no solamente en cómo se ve, no solamente en cómo se viste, es tú conocer el carácter, cómo piensa, qué quiere de la vida, su relación con Dios, su relación con su familia. Son tantas cosas que tú debes de tratar de conocer lo más que tú puedas. No lo vas a conocer 100%, porque se dice que tú no conoces a una persona hasta que no vives en una casa con él, pero lo más que tú puedas. Así es. Eso debe ser el noviazgo, lo más que tú puedas. Y no solamente tú, busca referencia, volverte un Sherlock Holmes, un detective de esa persona. Porque Katherine, esa persona va a ser la persona que tú vas a compartir tu vida. Así es. La decisión con la cual tú te vas a casar, después de la decisión de seguir a Cristo, es la decisión más importante de la vida de cualquier persona. Porque es con la persona que tú vas a convivir. Se supone bíblicamente hasta que la muerte los separe. Y esto es una parte que hemos odiado hasta que la muerte nos separe. Por eso es que debemos iniciar con el primer proceso, que es presentarnos delante de Dios, que es pedirle dirección a Dios. Porque si no partimos de esta parte, que es lo primordial. Comenzamos mal. Empezamos mal. Por eso hay tantos divorcios en las iglesias. No solamente por el tema económico, también por eso. Por eso. Primero, tú no buscar dirección de Dios. Dios no te dijo que se era o que esa era. Pero tú por la emoción, que era bonita, que adora bonito, que predica bonito, te casaste. Entonces, tampoco van a consejería. Van con muchas lagunas. Si vienen del mundo, vienen con muchas lagunas. Y se criaron en el evangelio, vienen con muchas lagunas. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Entonces, ustedes lo ven. En la noche de boda. Es cuando él me toca. Entonces, tenemos que prepararnos. Y las iglesias han perdido esta parte de la consejería. Hay muchas debilidades y muchas fracturas en eso. Y por eso hay tantos matrimonios débiles. Y tristemente, tenemos muchos jóvenes dentro de la iglesia con la mentalidad de que, ah, yo me voy a casar y si no me funciona, me divorcié. Eso no es bíblico. No es bíblico para nada. El cristiano, el matrimonio debe ser una comparación o una profecía o una recordarle al mundo lo que va a pasar cuando el Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, venga a buscar su novia que es la iglesia. Así es. Entonces, el matrimonio debe ser eso, una metáfora de la unión de Cristo y su iglesia. Eso es algo sagrado. Así es. El matrimonio no es una cosa que se debe tomar a la ligera. De que me casé hoy y si no me funcionó mañana, me digo, si eso no es bíblico. No es bíblico. De acuerdo a la Biblia, dice que el matrimonio debe ser hasta que la muerte los separa. Y por eso yo le digo a los jóvenes, esa es una decisión que tú no puedes tomar a la ligera. No, mira, esa decisión es tan importante que tu vida depende de ella, después de Dios. Por eso es que muchas personas dicen, y vamos a decir, se agarran de esta parte, dicen, ah, que el divorcio, ah, no, me voy a divorciar porque, por ejemplo, él me maltrata, él me humilla. Pero hay una parte, como decíamos al principio, tú oraste, Dios te dijo que eres esa persona, ustedes se conocieron. Cuando él te habló la primera vez, alto, ¿qué tú hiciste? Sí. Frenaste, te le reíste. Estabro, hiciste límites. El noviazgo es la antesala antes de pasar al matrimonio. ¿Cómo puedes decir, al que sea mencionarme, cinco límites básicos que debe poner una relación de noviazgo cristiano? Estabro, límites, mira, son tantos que yo pudiera nombrarte, pero en el noviazgo, límites la pareja cristiana en cuanto al tiempo. Y eso es algo que no es fácil hacerlo. Sí. Por las emociones, somos seres emocionales, estamos en la carne todavía. Pero establecer límites en cuanto al tiempo. Me refiero a que, yo sé que la gente quizá lo vea como anticuado. Yo recuerdo anteriormente, en los 20, 25 años atrás, no es que yo sea tan vieja, pero más o menos, 15, 20 años atrás, los novios tenían horarios para verse. Ustedes se van a ver y eso venía mucho con la crianza, los padres. La hora de ustedes son los domingos en la tarde, los sábados en la tarde. Ponían límites. Y siempre con un tercero. Sí. Entonces, había límites en cuanto al tiempo que pasaban juntos. ¿Por qué? Y eso venía de nuevo, usualmente de la casa, de los papás. Mira, tú estás en la escuela, mira, tú trabajas, mira, tú tienes que cumplir tu responsabilidad. Tú sabes que a veces a uno no le importa amanecerse hablando con el novio y uno no lo siente. Uno no lo siente. Yo sí sé lo que es. Entonces, es uno que tuvo relación a distancia. Entonces, en cuanto al tiempo que pasan juntos, hay que establecer límites. Para cuidarse. Sí. Yo veo hoy día que tú no sabes si la gente son novios o son esposos, porque andan juntos siempre. Hacen todo junto. No le dan espacio al otro. Es como si ya se hubiesen casado. Y no es saludable. Son límites en cuanto al tiempo que pasan juntos. Y usted lo puede, de nuevo, usted lo puede ver como anticuado, pero es saludable. Es por su bien. No es que no va a pasar tiempo. Tiene que pasar tiempo para conocer a esa persona, pero debe también cuidarse y establecer límites en cuanto a eso. Límites en cuanto a lo físico. Se da mucho también. Las emociones, señores, somos seres emocionales. Y aquí entra mucho la sabiduría de la mujer versus el comportamiento de los hombres. Sabemos que la mujer, aunque supuestamente nos dicen que somos excesos, debilidad, es mentira. Emocionalmente, la mujer tiende a ser más fuerte que el hombre. Es más firme. Y mucho más cuando nos vamos a lo físico. Sí. El hombre es un ser muy impulsivo, muy de instinto, muy instintivo. La mujer no. La mujer tiende a pensar un poquito más con la cabeza fría. Entonces, aquí voy para las chicas. Chicas, usted tiene que ponerle límites a su novio en cuanto a lo físico. En el noviazgo deben haber límites claros, establecidos previamente. Hay áreas que no se tocan. Hay cosas que no se hacen. Mi pastor siempre dice, usted no vio, no vio nada. ¿Qué? Eso es lo que un novio. ¿Qué novio? No vio. No vio. Va a ver después que se casa. Entonces, tiene que haber límites. Pero hay un dicho también que me reía mucho, que escuché a alguien que decía. Esto es para los hombres. Que dice, cuando lo de abajo se calienta, lo de arriba no piensa. Entonces, ahí es donde entra lo que las chicas debemos que ser sabias. Debemos ser sabias. La Biblia dice que la mujer sabiedifica. Y eso es muy cierto. En los chicos, usualmente no tienen mucho control y muchos límites. Esos son como un caballo, mire, que va por ahí para abajo. De bocao. Exacto. Pero las mujeres sí tienen esa firmeza. Y usted que tiene que ponerle freno a eso. Usted tiene que establecer límites en cuanto al contacto físico. ¿Ok? Muy, muy importante. Usted tiene que establecer límites en cuanto cuando hayan desacuerdos. Sí. El respeto. Mira, podemos... Yo siempre digo, yo le puedo decir a una persona, mira, hasta perro muerto, pero con respeto. Y mira, sin faltar, sin ofender. Esos son de la bandera roja que tú dijiste ahorita. Que cuando, por eso, a veces la gente la pasa por alto, ah, él va a cambiar, mucho cuidado. No, que fui yo que lo provoqué. O sea, en cuanto a lo que es el respeto en la comunicación, cuando hayan desacuerdos, eso es otra. Cuando hayan... Van a haber ciertas discusiones, cosas con las cuales tú no vas a estar de acuerdo, cosas que no te van a gustar. Entonces, tú tienes que establecer límites y, de una manera saludable, como adultos o jóvenes adultos, se supone que puedan hablar las cosas sin ofensas y llegar a acuerdos. Son límites en cuanto a eso. Allá te di como seis, pero ya te has perdido la cuenta. Pero es bueno que sepan, al menos, cuáles son los límites básicos. Porque, como decía al principio, muchas veces vamos al noviazgo con muchas lagunas. Sí. Entonces, si venimos a veces del mundo, venimos con las malas mañas que arrastramos del mundo. Sí. Y cuando viene a haber también, nos unimos a personas que nunca han ido al mundo, que han nacido en el evangelio. Pero no se le ocurre. Entonces, a pesar de que son dos personas diferentes, criadas con diferentes culturas, es un choque muy fuerte. Sí. Porque entonces se ve también una confrontación entre ambos, de que yo nací en la iglesia, un ejemplo, digamos, como dicen en el mundo, del cuello para arriba. Sí. Del cuello para abajo, después del matrimonio. Sí. Pero a la otra persona venida del mundo, o sea, es que en el mundo le daban de la cabeza a los pies. Entonces, la Biblia nos dice en Efesios 5.3, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún sea nombre entre vosotros, como conviene a santos. El título habla de andar como hijos de luz. Entonces, la Biblia siempre dice que uno de los pecados que no nos van a permitir entrar al reino de los cielos es la fornicación. Y la fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. O sea, eso quiere decir una relación sexual antes del matrimonio. Entonces, si no ponemos límites, como tú dices, de horario, de no andar horas de la noche con el novio por ahí, de estar llamando por teléfono, porque mira, te voy a decir algo. Uno como cristiano, el enemigo anda como león rugiente. Claro que sí. Entonces, si uno dura hasta las 12 de la noche, la 1, hablando, ya usted habló de ayuno, de oración, de quién fue a la iglesia, de quién no fue a la iglesia, ya se van a acabar los temas. ¿De qué vamos a hablar? Entonces, el enemigo va buscando como una brechita, como así, como una serpiente, como el Señor lo reprenda. Y se va metiendo por ahí, por ahí, pero cuando venimos a ver, vamos lejos. Y ahí es que tenemos que ser conscientes de para qué se te tapa. Y de nuevo, eso tiene que ver mucho con las emociones. Sí. Con las emociones. Pero es importante que dentro del noviazgo se hablen temas con base, temas que tú digas, ok, que te preparen, que te ayuden a mentalmente tú, ok, preparar esa pareja, ese novio, esa novia para el paso que van a dar. Sí. Hablar del futuro, hablar de, mira, ¿dónde tú te ves de aquí a 10 años? Las metas, los proyectos. ¿Cuántos hijos tú quieres tener? Cosas así, de carrera, de futuro, de familia, de crianza, todas esas cosas, de acuerdos, del noviazgo, todo eso debería discutir dentro del noviazgo, porque así te evitaría cuando entres al matrimonio, que yo no quería esto y tú querías esto, y te va a evitar muchas cosas. Así es. O sea, aprovechar el tiempo para todos esos temas, tener mucho cuidado. Muchos de nuestros jóvenes que vienen del mundo no tienen quizá la orientación y no saben, ok, aquí somos diferentes, como tú acabas de leer, somos hijos de luz. La Biblia dice, 1 Corintios 10, 23, dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así es. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que reconocer eso. Entonces, es importante, nosotros sepamos, mira, no es que te van a poner una pistola en la cabeza, no es que nadie te va a obligar a nada, pero tú tienes la palabra de Dios como guía. Y la palabra de Dios nos establece límites. No por establecernos límites, para cuidarnos. Sí. No porque, ay, que me te están restringiendo. No, es para cuidarte. Te voy a hacer una comparación. Un pastor, sea de oveja, sea de cualquier animal, que esté pastoreando su rebaño, él va a tener un corral, el redil, lo que sea, pero en algún lugar él va a tener ese rebaño de una manera segura. Claro. Que puedan estar ahí dentro y recibir todo lo que necesitan. Si alguna ovejita, por verdad, querer explorar afuera de ahí, salta el redil, salta la abeja, salta la fensa, lo que sea, y se va afuera, se expone a muchos peligros. Quizás hayan animales feroces afuera. Quizás hayan resbaladeros afuera. Quizás hayan terrenos que ella no conoce y se va a exponer a todas esas cosas. Yo veo la palabra de Dios como eso. Como que tú estás dentro de ese redil que te estás protegiendo de todos esos riesgos que hay ahí afuera. Que tú no los conoces y no sabes cómo manejarlos. Entonces, todos esos límites que se nos ponen de cuidar el tiempo que pasa con el novio, de cuidar ese contacto físico porque la línea es muy fina, es muy fácil deslizarse y buscar la forma de que tú seas, en tu relación de novio, un ente de luz, como tú le dices, que seamos hijos de luz y que seamos diferentes. Porque no podemos llevar el noviazio igual como lo llevan la gente del mundo. No, claro que no. Que son marido y mujer antes de casarse. Incluso en el mundo se nos vende la idea de que tú tienes que convivir con esa persona, tienes que vivir junto antes de casarse, tienes que conocerse antes de casarse, en todos los sentidos antes de casarse. Eso es lo que nos venden en el mundo. En la iglesia, el cristiano no podemos ser igual. Tenemos que ser diferentes, tenemos que ser luz. Claro que tenemos que conocerlo antes del matrimonio, lo más que podamos. Pero no podemos caer en pecados, como acaba de leer Catherine, fornicación, que nos hace daño a nosotros mismos. Dice la Biblia que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y que es templo del Espíritu Santo. Y acarrea consecuencias. Porque por más perdón que pidamos, vienen las consecuencias. Claro que sí. Entonces, olvidamos eso. Decimos, Dios es un Dios misericordioso. Sí, papá Dios es misericordioso más que nadie. Sí. Pero, su palabra es clara. Claro. Vienen consecuencias. Claro, y él perdona, pero las consecuencias hay que pagarlas. Y muchas veces viene la consecuencia que tienen seis meses de amor en un año, y tú ves que ya se están casando. Y dicen, pero se conocieron el otro día, ¿por qué se están casando? En menos de un año, tenía el tanque lleno. Sí, pasa mucho. Entonces, muchas veces vemos este caso dentro de la iglesia, que no se quiere hablar. Pasa mucho. No se quiere hablar, se tapa, se le pasa pañitos tibios, la casamos. Ya se sale embarazada, ya está casada, no importa. Y yo he visto mucho matrimonio fracasar por eso. Porque no vivieron su etapa, no la maduraron, no esperaron el tiempo del señor. Yo he visto mucho matrimonio fracasar por ese caso. De no agotar las etapas, pero también, quizá no era la persona que vivía para ti. Número dos, puede que haya sido la persona, pero no maduraron la relación. Entraron en un matrimonio a la fuerza, a la carrera. Entonces, ¿qué pasa? Viene el matrimonio, y lo que viene son confrontaciones, viene pelea. Ah, que yo no me quería casar, ah, que yo no estaba preparado, ah, que yo no... Tú me entiendes, y viene la culpa, y ¿qué culpa es tuya? ¿Qué culpa es tuya? Yo lo he visto muchas veces. Y es muy triste dentro de la iglesia verlo, porque se supone de nuevo, Catherine, gracias a que usted está haciendo este podcast, se supone que eso no pase dentro de la iglesia. Se supone que nosotros seamos diferentes al mundo. Pero pasa, ¿por qué? Porque no se habla. Y que se debe disfrutar cada etapa. Pero como decíamos, el tiempo, también debe haber un tiempo de noviazgo. Sí. O sea, tampoco es que vamos a ser novia aquí en el 2010, y no vamos a pasar el 2015 de novio. Yo estoy contra de eso. Eso es demasiado tiempo. Yo soy anti-noviazgo largo. En la iglesia, dentro de la iglesia. Claro. Yo digo, el cristiano no puede tener noviazgo tan extendido. Que hay gente que lo tiene, amén. Eso es una cosa, y eso no lo dice la Biblia, eso es una creencia mía. Sí. Eso es algo que yo creo personalmente que no es saludable. Pero, ¿por qué tú crees que la palabra dice que como el que no tenga el don de abstinencia, que se case? Que para que esté quemando, que se case. Es por esa razón. Porque no puede durar tanto tiempo una persona de relación con otra persona. Mira, es que el enemigo busca por donde sea. La tentación es muy grande. Es muy grande la tentación. No estamos diciendo que no andemos en santidad, que no busquemos de Dios. Claro que sí, buscamos de Dios, andamos en santidad. Pero, por eso existen los límites. Y si agotamos los procesos, Catherine, ¿tú sabes por qué yo creo que duramos eso? Que pasa mucho eso en la iglesia. Porque la gente se hace novio muy rápido. Ajá. Entonces, si tú agotas las etapas y tú buscas la forma de antes de tú entrar en una relación de noviazo con una persona, tú tratas de conocerla. Sí. Tú tratas de decir, ok, me gusta el carácter de la persona. Mira, yo creo que nos podemos llevar bien. Me gusta la forma que fulano piensa. Mira, yo confirmo que una persona que ama a Dios, que tiene temor de Dios, antes de tú entrar en un noviazo. Te faltó una. Sí, faltaron muchas. No, te faltó una también, porque hablamos ahorita de que la economía en el matrimonio es importante. Vamos a hablar bastante de eso. Tú sabes que ese es mi tema. Es importante, porque tú sabes que ahora decimos no, porque de amor, mira, vamos a ser claros. De amor no se vive. De amor no se vive. No, de amor no se vive. No es verdad que me voy a casar con una persona y te voy a comer rojo huevo hoy, mañana, un año, si tú quieres, pero sin buscar trabajo, sin hacer nada. Entonces, por eso es que viene la división, viene la disensión y todo lo que es de mi disensión dentro del matrimonio. Ay, sí, que es otra cosa que tú tienes que tratar de evaluar antes de tú entrar en un matrimonio. Yo he visto ese caso un millón de veces y lamentablemente lo he visto después de que ya te han casado. Qué difícil. Porque mientras estamos en el noviazgo, la gente pasa muchas cosas por alto, por el enamoramiento y por la emoción. Tú pasas por alto muchas cosas. Mira, la gente pasa por alto cosas que no le gustan. La gente pasa por alto a veces que te maltraten verbalmente. La gente pasa por alto, quizás a la gente no le gusta mucho trabajar, al cielo o a la sierra, no es mucho de eso. Pero tú dices, ah, no, eso es ahora. No, Dios va a suplir. No, y también a veces nos ponemos la capa de superhéroes y dicen, no, yo lo voy a cambiar. No, yo lo voy a ayudar a cambiar. Usted no es Dios, usted no es Espíritu Santo. Métase en la cabeza que esa persona no va a cambiar a menos que Dios la cambie. Así es. Usted no la va a hacer cambiar. Y a menos que él quiera que Dios lo cambie, porque de caballeroso Dios no fuerza a nadie. Entonces, yo eso lo he visto un millón de veces. Y yo misma decía eso antes. No, él cambia eso después. Hermano, él no va a cambiar. Hermana, él no va a cambiar. Asegúrese bien que usted va a estar dispuesta a pasar el resto de la vida con esa personalidad, con esa forma de hablar. Si no vamos a lo físico, con esa misma nariz. ¿Debe entiendes? Todo. Todo. Si no vamos a lo económico, con ese siervo que le guste o no le guste trabajar, que le vaya o no a mantener su sitio en un futuro. Usted tiene que saber que usted va a poder, por el reto de su vida, no un mes, dos meses, tres meses, un año, cinco años, diez años, por el reto de su vida, usted convivir con todo eso. Porque usted se va a llevar el paquete completo. Ya lo sabe. Y no hay devolución. Usted no se va a llevar de que, me voy a llevar la caja, pero lo que está adentro lo dejé. O me voy a llevar lo que está adentro, pero la caja se puede quedar. Usted se va a llevar el paquete entero. Never in the life. Para el resto de la vida. Mira, yo le tenía tanto miedo, Katherine, cuando yo no me había casado. Yo oraba. Oye, como yo oraba. Yo decía, mira, Señor, permíteme equivocarme en todo lo que tú quieras. Mira, permíteme meter la pata en todo. Pero no en la persona que yo me voy a casar. Fuerte. Esa era mi oración. Yo, mi oración, y Dios lo sabe, delante del Señor. Yo decía, permíteme equivocarme en cualquier decisión que tú quieras, menos en esa. Porque es que mi vida va a depender de eso. Así es. Y yo creo que Dios tuvo misericordia de mí. Pero se da mucho eso de que, mira, tú sabías que la parte esa que comenzamos a hablar ahora de la economía es más de un 80% de causa de divorcio dentro de los matrimonios. O sea, la tasa de divorcio, era mi mito, ronda el 50%. Así es. Incluyendo, tristemente, los matrimonios cristianos. Casi un 50%. Si usted se va y busca 100 parejas que se van a casar de año, y usted lo busca el año que viene, casi 50 de esas 100 van a estar divorciados separados. Ahora, de ese 50%, casi, que llega ahí, usted evalúa las razones por las cuales están separados y divorciados. Money, 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 money. Más de un 80% es aquí. Lo vi yuyo. Y ahí entran muchas cosas que se deben también de evaluar dentro del noviazgo. Así es. Las claridades, los ceros secretos, ¿no sabes? Los acuerdos. Así es. Lo todo en común. Predique, barona. Como debe de ser, ¿tú sabes? Tú sabes que yo me dedico ahora al área de la consejería financiera y todo eso, y yo me reúno con muchas parejas. Sí. Y obviamente todo eso es confidencial y todo, pero a mí me apena ver la situación de muchas parejas. Tú ves parejas que a veces yo me reúno con ellos, y ellos te dan una información cuando están juntos, pero después te llaman solo. Mira, yo no te dije tal cosa porque fulano no lo sabe. Mira, yo no te puedo decir que tengo tanta tarjeta que debo porque mi esposo no lo sabe. Es que, oye, estamos imitando al mundo hasta en eso. Mira, yo le mando dinero a fulano, a mi familia, y mi esposo no lo sabe. O sea, los acuerdos, no hay acuerdos. No hay, no existen. Y hay muchas cosas escondidas. Y no estamos siendo hijos de luz, como dice la palabra, en ese sentido. Y yo sé, hay cosas que a veces la gente me dice, mira, que no le puedo decir a mi esposo tal cosa, porque, por ejemplo, alguna mujer que me dice, no, mira, yo ahorro, pero no le puedo decir a mi esposo porque me lo gasta. O viceversa. Me dice, mira, yo tengo tal ahorro, pero no le puedo decir a mi esposa porque me lo gasta. Tremendo. Tú sabes, son cosas que yo digo, los acuerdos, que son cosas que deben de pasar en el noviazgo. Tú sabes, todas esas cosas. Yo creo que en el noviazgo es que tú te preparas para tú tener un buen matrimonio. Y tú hablabas, mira, si trabajamos, mira, no tiene que por qué haber secreto. Y eso es saludable incluso hacerlo. Que no haya secreto en cuánto tú ganas, en cuánto yo gano. Hay muchos que no saben cuánto gana su esposa. Eso increíble. Ni cuánto gana su esposa. Y yo lo que hacen, he visto en muchas parejas, que si no, tú pagas la luz, yo pago el gato, tú pagas el morgue o la casa. Y viven como que son roommates, como que son compañeros de college, como muchos van a estudiar, que son roommates y se comparten los biles. Pero yo no sé de lo tuyo y tú no sabes de lo mío. Y tú sabes, en el momento que se enteran cuánto gana cuánto y cuánto, cuando quieren comprar una casa. Cuando quieren hacer un proyecto que quieran hacer, que tienen que llevar cuenta de banco, que tienen que decir todo lo que tiene que ver con la finanza. Ahí se miran y dicen, tú tenías tanto. Y uno se queda y uno dice, pero Señor Jesús, si somos diferentes y somos llamados a hacer luz. Sí. No debe haber nada oculto en el matrimonio. A veces lo oculto supera con crece lo que conocen. A veces no saben nada de lo del otro. Dios mío. Y lo justificamos. Sí, entonces estamos viviendo como que somos totalmente extraños en ese sentido. Yo vengo de un hogar. Yo no me cría en el evangelio. ¿Sabes? Mi mamá era, conocía la palabra, era descarriada por muchos años, pero mi papá venía de la creencia católica. Su familia muy católica de siempre. Entonces era un choque de creencia en ese sentido. Nunca hubo problema, gracias a Dios, pero no había, no era un matrimonio cristiano, no era una familia cristiana, no se nos intuyó en la palabra, etc. El caso es que mi papá, tú sabes, soy viejo de antes ya, el machismo de nuestros países entre la cabeza. Sí. Mi mamá nunca supo cuánto mi papá ganaba. Y duraron 28 años casados. Wow. 28 años casados. Y mi mamá se imaginaba, pero ella nunca supo cuál era el sueldo de mi papá. Mi mamá nunca, nunca. Tú sabes lo que nunca. Y era, había, yo lo viví tan en carne propia, eso de la finanza dentro de la familia, creciendo yo lo viví, de que mi mamá era totalmente ajena, tú sabes, y como en nuestro país, la mami se ponía en la casa, y que vendía comida, y que vendía ropa, y que hacía sus cosas, para tratar de traer dinero también a la casa, y tener también dinero de ella, porque mi papá. Ser de entrada. Claro, compraba comida, hacía todas las cosas, pero, y pagaba la escuela, y qué sé yo qué, y dos veces al año, me acuerdo, que le daba dinero a mi mamá para que no comprara ropa. Pero, no le daba dinero a mi mamá, mi mamá estaba en la casa y cosas, y eso ha ido cambiando con el tiempo, de que ya los hombres están entendiendo, de que si la mamá está en la casa, la esposa está en la casa, mira. Qué necesidades. Está trabajando, igual o más que tú. Claro, claro. Criando a los hijos y todo lo demás. Entonces ya, gracias a Dios, los hombres están despertando un poquito más en ese sentido. Pero de nuevo, son cosas, Catherine, que se deberían tratar. Que se debe hablar en el noviazgo antes de entrar en matrimonio. Exactamente. Yo te lo digo por experiencia propia. Mi esposo y yo, antes de casarnos, llevamos la decisión, y claro, todo bajo la guianza del Señor, porque somos cristianos. Sí. Yo tuve un noviazgo con mi esposo a distancia. Yo estaba aquí, él estaba en Santo Domingo, y yo creo que fue lo mejor que me pasó. Porque las tentaciones son menos, tú sabes. Así es. Pero, yo tuve un noviazgo a distancia. Eso de amanecer en el teléfono, yo sé de eso. Yo me sabía amanecer en el teléfono, hablando, y no dormía, me bañaba y me iba para la escuela, me iba a trabajar igualita, como no pasa nada. Ay, ay, ay. Pero yo recuerdo que en el noviazgo, nosotros hablábamos de todo eso. Nosotros hablábamos de cuándo vamos a tener hijos, cuándo queríamos tener hijos. Sí. Entonces, nosotros nos casamos, estábamos estudiando los dos en la universidad. Hicimos muchos acuerdos antes de casarnos. Mira, vamos a tratar de no tener hijos mientras estemos estudiando. No vamos a tener hijos hasta que tú no estemos viviendo juntos, porque acuérdate, él estaba en otro país y yo aquí. No vamos a tener hijos hasta que no tengamos una casa. Todas esas cosas, nosotros las hablamos en el noviazgo y nos ayudó bastante. Cuando tengamos hijos, tú te vas a quedar en la casa con los hijos. Todo eso, nosotros lo tratamos en el noviazgo. Y teníamos todos esos acuerdos y nos ayudó bastante, porque cuando llegaron esos tiempos, las decisiones fueron muy fáciles. Ya lo habíamos tomado. Porque ya lo habían hablado, ya era aplicar lo que habían hablado y planeado. Exactamente. Pero cuando nos tomamos el noviazgo a la ligera y no hablamos las cosas que tenemos que hablar, pues es al revés. Entonces, cuando se presentan todas las situaciones, mira, no planificamos o no tenemos acuerdos cuándo queremos comenzar la familia. Y mira, apareció, vino el primer niño. Y no fue planificado. ¿Y ahora qué hacemos? Y hay que trabajar. Y no estamos preparados. Y vienen conflictos. Y vienen fricciones. Así es. Vienen fricciones. Y son cosas que, de nuevo, si agotamos las etapas y hacemos el noviazgo que deberíamos hacer, deberíamos tener matrimonio más saludable. Y se evitan muchas situaciones que vemos a diario dentro de la iglesia. Una que dijimos que se casan, a vapor. Sí. Y vemos entonces que a los tres, cuatro meses, cinco meses, ya la barriguita se está viendo y decimos, pero se casaron en enero. ¿Cómo es que en agosto la muchacha ya? Ay, es muy fértil. Gloria a Dios. Entonces, son cosas que uno se está riendo, pero son cosas que de verdad son fuertes. Son serias. Que de verdad como que laceran el evangelio porque ahí comienza la gente del mundo. Eso te iba a decir. Y eso, que son cristianos. Sí. Y eso, la evangélica con la falda por aquí, cosas por aquí, pero mira. Dan mal testimonio del evangelio. Entonces, y es muchas veces por la falta de orientación, casi. Así es. Por la falta de este tipo de temas que se abren. Porque hay mucho tabú todavía dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia hay muchos tabúes. Nos hemos modernizado en algunas cosas, pero estamos muy atrasados en otras. Y esto es una de ellas. La iglesia, dentro de las iglesias, el liderazgo de las iglesias debe aprender a ser más abiertos con su juventud, con los adolescentes, prepararlos. Sí. Tú sabes, en la iglesia deberíamos estar dando educación sexual. Y que se están informando en los supuestos influencers cristianos que te vienen hablando de una forma tan llana, tan coloquial o tan graciosa. Y en esas personas es que nos estamos enfocando. Esos son los ejemplos. Se están enfocando de gente que te dicen, yo he escuchado, voy a decir esto, pero no para sonar ni para que se haga viral. Si no, he escuchado de una cierva que se llama la cierva Wendy, que anda en las redes sociales. Ella era primero, pertenecía al grupo de los trabacucus, como le dicen. Ok, ok. Ella habla de una forma media jocosa, graciosa, pero en cierto sentido, para una evangélica, se siente como un poquito como que se va pasando. Ya. Ella habla de que el bolón, que no sé qué, que esto. Entonces, la juventud cristiana, a esas personas son las que están siguiendo. Esos son los modelos a seguir. Quizás ella pueda darle una buena orientación a un joven, digo yo, supuestamente, pero no es la forma. Ya. Porque debemos saber, como decimos aquí, somos entes de luz. De luz. Entonces, somos de la luz, no podemos querer usar para los jóvenes frases o lenguajes que no son apropiados. Y por eso es que la iglesia y la familia, el hogar, los padres, papá y mamá, en el hogar deberíamos estar dando educación sexual. Claro que sí. En el hogar deberíamos estar preparando a nuestros hijos para las diferentes etapas que ellos van a vivir. Sí. Y dentro de la iglesia también. Entonces, yo creo que nosotros como cristianos debemos de madurar eso y debemos de entender que no podemos delegar. No. No podemos delegar la guianza, la orientación, la preparación de nuestros jóvenes y niños a las escuelas. No podemos delegar mucho menos a los medios. No. Mucho menos a, como tú dices, estos influencers ahora que tú no sabes la formación que tienen y la creencia que tienen, olvídate. Esto, no podemos delegarlo. Esa es responsabilidad nuestra. Así es. Primero los padres y luego las iglesias, los líderes. Debemos ser más abiertos y dejar todos esos tabús de lado. Yo tuve la bendición de, antes de casarme, yo recibí consejería matrimonial. Gloria, yo fuiste dichosa y bienaventurada. Tuve esa bendición, pero me voy más allá. Yo tuve la bendición de tener una madre que me oriento. Tú sabes. Yo tuve la bendición de tener una mamá que me preparó. Y hermanas mayores también, yo soy la menor de mi casa. Entonces, por eso yo siempre creo, yo siempre soy una persona de creencias muy arraigadas. O sea, yo defiendo con un diente lo que yo creo. Tú sabes. Pero es por eso. Porque conmigo se hizo el trabajo. Entonces, ahora a mí me toca hacerlo con mis hijos. Entonces, yo creo, si cada mamá, cada papá agarra el pedazo que le toca, cada líder, cada pastor agarra el pedazo que le toca, en guiar a nuestra juventud, en guiar a nuestra niñez, yo creo que como iglesia podemos lograr tener noviazgos saludables, no a vapor, no microondas. Así es. Tú sabes. Y podemos combatir la tasa de divorcio dentro de las iglesias. Podemos combatir la tasa de matrimonio infelices. Que muchas veces... La tasa de divorcios. Sí. Muchas veces se quedan casados por compromiso, por pantalla, porque somos cristianos, por cuantas cosas. Pero es porque no hemos hecho las cosas de la manera correcta. No hemos seguido los límites, no hemos orado primero presentándonos delante de Dios a ver qué vamos a hacer. Bueno, este es un tema que es bien extenso. Muy amplio. Un tema que tiene muchas ramas. Pero para un mensaje final, ¿cuál sería como el mensaje que tú le darías a la juventud, a todo aquel que vaya a entrar en un noviazgo? Un mensaje como clave, como que, ahí. Yo le diría, mira, agota tus etapas, disfrútala, pero dentro de sus límites. El noviazgo es para conocer lo más que tú puedas, menos lo físico, a la persona con la que tú te vas a casar, con la que tú vas a unir tu vida en matrimonio. Y eso significa unir tu ministerio, tú sabes, el llamado que tú tengas, la familia que van a querer en un futuro, unir sus finanzas, unirlo todo. Entonces, tómate el tiempo y vive un noviazgo de la manera correcta. No te brinques las escaleras, déjalo del matrimonio para el matrimonio. Lo que estamos hablando, lo sexual, lo físico, eso es para el matrimonio. Créeme que si tú esperas el tiempo para hacer las cosas dentro de sus límites, va a ser una bendición. Así es. El noviazgo va a ser lindo, pero el matrimonio lo va a ser todavía más. Cuando nosotros hacemos las cosas antes de tiempo, Katrin, cuando venimos al matrimonio ya no hay emoción. Igual. Ya no hay emoción. No hay ninguna porque ya se comieron el suspiro. Ya no hay emoción, ya tú te comiste el ricocho antes de la fiesta. Entonces, tómense su tiempo, agoten sus etapas, busquen consejería. Si no la tienen, búsquenla. Mira, le puedo dar un consejo. Quizás tú tengas una pareja en tu entorno, no tiene que ser tu familia, no tiene que ser tu líder. Puede ser una pareja que tú consideres que sea ejemplar. Como novio, vayan donde ellos, acérquense. Eso lo hizo una pareja en la iglesia muy bonito. Y pídanle consejo, díganle, miren, nosotros somos novios, nos estamos preparando para casarnos. ¿Qué consejo ustedes nos pueden dar? ¿Cómo fue su etapa de noviazgo? ¿Qué cosas podemos, que ustedes nos recomendarían hacer ahora? ¿Cuáles cosas no hacer? Noviazgo dentro de sus límites y que sea saludable. Traten de hacer eso y sobre todo que la palabra de Dios sea su norte. Así es. No somos ángeles, no tenemos alas, seguimos siendo humanos, estamos en la carne, pero se puede ser fiel a Dios. Así es. Se lo digo por experiencia, se puede ser fiel a Dios. A mí no me da vergüenza decir, yo me casé casi a los 25 años de edad y le doy gloria a Dios que me ayudó a guardarme para el matrimonio. Es una bendición. Tengo mucha gente, incluso dentro de mi familia, que me han dicho, eso no se ve ya, honey. Yo creo que sí, todavía se puede ver. Y en el nombre del Señor tengo dos hijas y un hijo que van a ser así también. Con Dios por delante. Dios mediante. Entonces sí se puede, señores, no es que no se pueda. Sus jóvenes, vivan sus etapas, prepárense. A veces la juventud está muy ociosa y por eso es que vienen tantas cosas, tantas tentaciones. Vive tu tiempo. La juventud, antes de tu casarte, mire, para prepararte, estudia lo que tengas que estudiar, trabaja lo que tengas que trabajar, pero de un matrimonio saludable que tu vida entera no ronde alrededor del matrimonio, tú sabes, ocúpate en otras cosas. Ocupa tu mente en otras cosas. Sirve al Señor. Sirve al Señor en la iglesia. Sirve al Señor dentro de un ministerio. Ocúpate, ocúpate y que lo hagan juntos como novio, tú sabes, de que no solamente sea uno que trabaje en el ministerio. Háganlo los dos. Que no sea solamente uno que trabaje, que estudie. Háganlo los dos. Prepárense. El noviazgo primero va a ser una bendición y el matrimonio pues todavía mayor. Así que sí se puede, señores, pero agótense su tiempo, busquen consejería, vivan la palabra y no se vuelen los escalones, ¿ok? Ya ustedes saben, ese fue el consejo ya para terminar que leyó la licenciada en psicología porque ella, aparte de ser silva del Señor, también dio la usa en lo secular, así que no se equivoquen. Ustedes recibieron un consejo de una licenciada en psicología, así que vamos a poner en práctica todo lo que hemos hablado. Si ya estás en un noviazgo, vamos a establecer límites porque la bendición que Dios nos da en el matrimonio es mucho mayor. Es mucho, es una abundancia tan maravillosa que te vas a dar cuenta de que no te perdiste nada, o sea, en el sentido de que aunque te guardaste para el matrimonio, lo que vas a recibir en el matrimonio va a ser mucho mejor y se va a poder disfrutar, así que vamos a poner límites, vamos a hablar lo que queremos, lo que no queremos, vamos a conocernos para así no seguir cometiendo los mismos errores que venimos viendo desde la antigüedad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Katherine Balbuena con ustedes, vamos a estar todos los domingos con Dios por delante, presentando un podcast para ti con personas así de interesantes como Hanny Cabrera, van a venir también personas que van a hablar de diferentes temas, porque como se llama el podcast, puntos claros, vamos a poner aquellos puntos claros que necesitas contra algunos temas que no son hablados o que ya son olvidados dentro de la iglesia, así que Dios te bendiga, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, dale like y también comparte para que esto pueda llegar a más jóvenes, para que pueda edificar mucha más vida, no solamente tu vida, así que no seas egoísta, comparte, así que nos despedimos, será hasta el próximo domingo si Dios lo permite, Dios te bendiga y ya tú sabes, esto es Puntos Claros. ¡Yay!